Gente, en este vídeo vamos a hablar de la baza que tiene el Barça para fichar a Lautaro Martínez. Vamos con una noticia importante sobre el futuro de Leo Messi, lo último de Bartomeu y el Barça Gate y el fichaje de un crack de la Premier que podría estar preparando Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal! Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la baza que tiene el Barcelona para fichar a Lautaro Martínez. El argentino fue durante muchos meses el objetivo número uno del FC Barcelona. Josep María Bartomeu intentó su fichaje la temporada pasada para contentar a Leo Messi, dándole un reemplazo de Luis Suárez con el que estuviera contento. Sin embargo, la pandemia del coronavirus dejó las arcas del club completamente vacías, además de la mala gestión de la directiva anterior y el Barça tuvo que olvidarse de su llegada. No obstante, este verano el argentino podría estar en el mercado y podría ser la mejor oportunidad que tenga el conjunto barcelonista para hacerse con él. El Inter de Milán necesita hacer caja para pagar sus deudas y el de Bahía Blanca es uno de los jugadores mejor valorados de la plantilla. Por él sacarían alrededor de 80 millones de euros y por este motivo es una opción que están valorando muy seriamente. Pero además de Lautaro, los nerazzurros también podrían vender a Achraf Hakimi, a quien pretende el Paris Saint-Germain. Los parisinos ofrecen alrededor de 70 millones de euros por él y en el Giuseppe Meazza no van a dejar esta propuesta pasar. En los próximos días el marroquí podría dejar Milán y los interistas se quedarían sin lateral derecho. Precisamente por esto necesitarían un recambio que el Barcelona podría ofrecerles. Según Mundo Deportivo, el Inter estaría interesado en Emerson Royal, flamante nuevo carrilero diestro del Barcelona. El brasileño es uno de los laterales con más futuro de Europa actualmente y encajaría en el perfil ofensivo y físico que quieren en Milán. Su valor de mercado es de 25 millones de euros y él podría ser una de las grandes bazas que tenga el Barça si de verdad quiere fichar a Lautaro Martínez este verano. El ex del Real Betis podría servir para abaratar el precio del Internacional Albiceleste, que podría costar unos 50 o 55 millones. Aunque seguiría siendo mucho dinero, teniendo en cuenta cómo están las sacas del club, la operación salida podría dejarle al Barça lo suficiente como para afrontar la operación. Por este motivo, el interés de los italianos en Emerson podría ser clave para que el traspaso de Martínez salga adelante. Hay que decir, no obstante, que la idea inicial del conjunto azulgrana es renovar al lateral hasta 2026. Hace solo unos días, los culés acordaron la ampliación con su representante y le confirmaron que se quedará en la plantilla el curso que viene. Habrá que ver si la posibilidad de fichar a Lautaro hace que esa idea se tambalee o si los culés de verdad ven al exbético intransferible. Por tanto, ahí está la opción que tiene el Barcelona desde el canal. Pensamos que el Barcelona no puede desprenderse de Emerson Royal simplemente para abaratar un poco el fichaje de Lautaro. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora del futuro de Leo Messi en el Barcelona. El contrato del argentino con el Barça llegará a su fin en tan solo unos días y hasta ahora no hay pistas de cuál será la decisión final del astro argentino. Su continuidad parece más que probable a comparación de meses atrás. Por una parte, tiene mejor relación con Joan Laporta de la que tenía con Bartomeu. Por otra, la llegada de Sergio Agüero podría terminar de decantar su permanencia. Indistintamente, la realidad es que el considerado como el mejor futbolista de la historia está tan solo unos días de quedar libre y poder fichar por el club que desee. Ahora el crack rosarino está inmerso en la preparación de la Copa América con su selección de Argentina. Un título con el combinado nacional es uno de los pocos hitos que le faltan en su carrera. La decisión final de Leo Messi sobre su continuidad en el Barça podría hacerse oficial mientras se disputa el mencionado torneo sudamericano. Y es que, según informó la cadena SER, el astro rosarino contará con la propuesta formal de renovación con el club azulgrana sobre la mesa en un plazo no mayor a tres semanas cuando su contrato esté próximo a expirar. Si bien hace días TV3 informó que el 10 ya tendría la renovación en sus manos, la información fue desmentida por varios medios de comunicación. Joan Laporte y su dirección deportiva no desean precipitarse y quieren preparar la mejor propuesta posible para el capitán del primer equipo culé. Hasta el momento, la idea que se estudia es rebajarle a la mitad el sueldo y a cambio presentarle un contrato de 10 años. De esta manera Messi ganaría 25 millones de euros netos durante 10 temporadas, las dos primeras como jugador culé, las dos siguientes como embajador en Estados Unidos y finalmente con un cargo en el FC Barcelona. Asimismo, el club azulgrana está apurando al máximo el plazo con el objetivo de presentar la oferta con el resultado en la mano de las auditorías internas que encargó Laporta. Dichos informes deben poner en contexto a la junta directiva y al área económica de cuál es la situación real que vive a día de hoy el FC Barcelona. Por tanto, esta es la noticia. Laporta no quiere que acabe el contrato actual de Messi y que no tenga ya la renovación preparada. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora, chicos, de todo lo que está pasando alrededor del Barça Gate y Bartomeu. La trama del Barça Gate se complica por momentos. Al parecer, Bartomeu habría financiado la auditoría que investigó en primera instancia los pagos a la empresa Y3 Ventures, mediante la cual el Barça trató de socavar la autoridad de sus jugadores, entre otros, en las redes sociales. De acuerdo a la información de La Vanguardia, Bartomeu habría pagado 600.000 euros a PricewaterhouseCoopers, la empresa que auditó las cuentas del club, a raíz del dudoso precio pagado a Y3 Ventures. Entonces, curiosamente, la auditoría fue catalogada como no reveladora. Este lunes declararon Oscar Grau y Gómez Pontí, quienes trataron de poner tierra de por medio con el expresidente, asegurando haber firmado con Y3 Ventures por orden de Bartomeu, sin cuestionarla. Por tanto, se riza el rizo con el Barça Gate y Bartomeu está en una situación más que delicada. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible bombazo que está preparando Laporta en el mercado de fichajes. Según ha contado este martes el diario Sport, el FC Barcelona podría estar pensando en fichar a una gran estrella este verano. A pesar de que Joan Laporta ha dejado claro varias veces que va a ser un mercado austero en el que solo lleguen jugadores gratis o a muy buen precio, el mencionado medio de Barcelona afirma que los culés planean destinar lo que recauden en la operación salida en un gran fichaje. En este sentido, Erling Haaland sería el favorito del presidente que piensa en él desde antes de su vuelta al cargo. El noruego ya era uno de los jugadores más apetecibles del mercado de verano pasado, pero sus impresionantes actuaciones en Champions le han hecho pasar al siguiente nivel. Además del Barça, Real Madrid y Chelsea ya están llamando a su puerta, por lo que habrá una dura puja por él. Lo comentemos todo esto en un vídeo anterior. Sin embargo, Mateo Moreto, periodista de Sky Sports, tiene otra información y señala que el bombazo del Barça podría jugar en el Manchester City. Y señala que la sorpresa del Barça en este mercado de fichajes podría jugar en el Manchester City. Se trata de Raheem Sterling, que podría salir del Etihad y que estaría en la agenda del máximo mandatario barcelonista. El inglés estaría cansado de no ser indiscutible para Pep Guardiola, que suele rotarle con Riyad Marez, Ferran Torres, Phil Foden o Bernardo Silva. La competencia en los dos extremos del City es tremenda y el catalán le habría dejado claro a Sterling que no puede prometerle jugar siempre. Por ello, el británico podría ver con buenos ojos una salida y su propio club podría abrirle la puerta en caso de llegar una buena oferta por él. El periodista de Sky Sports afirma que sería una operación muy compleja para el Barça por el factor económico, pero que habría opciones de llevarla a cabo, incluyendo jugadores como monedas de cambio. Lo dijo así, es un negocio muy complicado y el club de Laporta tendría que meter jugadores en el medio para rebajar los costes de la operación. Comentó refiriéndose a los 90 millones de euros que podría costar el delantero. Sergio Roberto es un jugador que gusta mucho a Guardiola y que podría entrar en el trueque, aunque harían falta más futbolistas para que el traspaso fuese viable. Por tanto, esto es lo que asegura el periodista Mateo Moreto Sterling. En la agenda de Laporta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!